¡Suscríbete al canal! No es habitual que les saludemos además en directo a esta hora, en esta que indudablemente es su casa y además su televisión, amiga. Esto es Onda J de Televisión, pero desde hoy y hasta el próximo viernes, saltando por supuesto el día de mañana, que ya saben todos ustedes que es fiesta, les vamos a acompañar en este programa especial en torno a lo que es el Mundial de Motociclismo, que saben todos ustedes, se va a celebrar aquí en esta ciudad los próximos días 4, 5 y 6. Bueno, pues vamos a estar acompañándoles en directo, como les digo, desde esta hora y hasta el filo de las 8 de la tarde, principalmente para que ustedes estén puntualmente informados de lo que es la gran programación que se vaya a llevar a cabo en torno a este evento importante de la ciudad, nos vamos a convertir por unos días en la capital del motociclismo. Bien, atención, porque les vamos a informar, como les digo, sobre toda la programación que se ha dispuesto para este evento desde lo que es el circuito de velocidad y también a través de los, bueno, la cantidad de motoclubes de los que disponemos aquí en Jerez de la Frontera. Ahora, ustedes tienen que estar muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en estas dos horas, porque desde ya abrimos el 956 14 98 44, el teléfono que nos sirve de nexo de unión entre ustedes que estás en casa y nosotros que estamos aquí en la televisión, porque a lo largo de este programa, pues vamos a regalarles premios que ustedes no se pueden llegar ni a imaginar. Así que 956 14 98 44, si se quieren poner en contacto con nosotros en directo, entran, nos cuentan de qué forma van a vivir este evento importantísimo a nivel mundial aquí en Jerez de la Frontera y les obsequiamos, como les digo, unos premios fantásticos, estupendos y maravillosos. Bueno, vénganse conmigo, porque además, precisamente ustedes son los que desde hace unos días y hasta ahora nos han estado llamando por teléfono, como les digo de nuevo al 956 14 98 44, y además enviándonos sus datos personales a la dirección de correo producción arroba hondajerez.com para entrar en el sorteo, ¡qué maravilla! Así es lo que yo digo, de estas dos entradas VIP dobles para que puedan disfrutar del, bueno, el mundial de motociclismo 456 aquí en Jerez de la Frontera. Aquí están los datos de todos ustedes, de las personas que han participado y que optan por estos premios, que luego sortearemos con una persona que ya está sentada en plató y que es el vicepresidente de Cirgesa. Evidentemente, tenemos que dar las buenas tardes a Santiago Albán. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. La que se va a llegar a Cierrez, ¿eh? Mi acogedor, por cierto, ¿eh? Mi acogedor en la casa hoy y el plató, ¿eh? Aquí tenemos un poco, nos hemos traído un trocito, delegado, del motorista, de Navarro Hermanos y de Cool Motorcycles, ¿eh? Así que esto se ha convertido un poco en un circuito improvisado. Sí, pero bueno, pero con gusto, ya me refiero, que lo habéis decorado bastante bien. Hombre, ahí, evidentemente, la implicación, ¿no?, de todos los empresarios de la ciudad, ¿no?, que están siempre dispuestos a ayudar. Pues muchas gracias. Delegado, ¿es usted de las motos? Un poquito, vamos a dejarlo ahí, ya un poquito, un poquito, sí, sí, siempre, siempre me ha gustado, me ha tirado mucho el deporte del motor. Y, bueno, en el gobierno municipal, pues con la oportunidad de poder gestionar esta empresa que tenemos de Cirgesa, del circuito, pues eso puede ser una oportunidad estupenda, ¿no?, de volcarte aún más en lo que es una afición, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, el día a día. Bueno, a ver, Santiago Albán afronta su tercer gran premio. De motociclismo, como vicepresidente de Cirgesa, como decíamos anteriormente. Se cumplen, además, tres años de la constitución del Consejo Local del Motor. Y el próximo día 3 de mayo, además, asistiremos a un día histórico en todo el mundo, porque nuestro trazado, además, tenemos que decir, bueno, ustedes ya lo sabrán, evidentemente, pasará a denominarse como Circuito de Jerez Ángel Nieto. Muchos, tres. Quiero decir, su tercer gran premio de España, hace tres años de la constitución, como hemos dicho anteriormente del Consejo Local del Motor, y el día 3, el circuito, pasará a llamarse Circuito de Ángel Nieto. ¿El 3 le persigue o es un poco número muleto? Bueno, es lo que toca, ¿no? Es el tercer año, el año que viene será el cuarto, pero de todos modos has dicho una cosa interesante, ¿no?, en la introducción de la pregunta. Has nombrado al Consejo Local del Motor, que, bueno, o sea, además, que van a estar por aquí algunos con nosotros, en directo, y yo creo que es la clave del Consejo Local del Motor, que es un órgano que creamos en el gobierno, que entendíamos que la participación ciudadana y la transparencia era fundamental, y el tiempo nos ha dado la razón al final. Lo que hoy vemos de tantas actividades y tanto movimiento de cosas relacionadas al motor, en gran parte, en la mayor parte de la culpa de todo ello, lo tiene el Consejo Local del Motor, donde están todos los partidos políticos por un lado también, y todas las asociaciones, clubes moteros, empresarios también, de la ciudad vinculados al motor. Y, sinceramente, de verdad, después de tres años, que no era fácil, porque el inicio no fue fácil, siempre hay mucho recelo, sobre todo de las promesas de los políticos, ¿no?, que siempre, pues, la gente como que no lo creen o lo ve un poco, bueno, una reunión más para cumplir, y en este caso, el paso del tiempo se ha demostrado que es una comisión y un órgano capaz de impulsar actividades y de trabajar por el motor y por la ciudad de Jerez, ¿no? Y estamos dando pasos, pequeños pasos firmes, pero, bueno, este año hemos instaurado, por ejemplo, los premios del Consejo Local del Motor Ciudad de Jerez, que es el primer año que se van a entregar. Hemos participado, han participado también en actividades en la ciudad un año más, vamos poco a poco dando esos pasos, como decía, asentando actividades, algunas de ellas, como la exposición que hemos inaugurado esta mañana de Motos Clásicas, que es el segundo año, que hemos dado un salto de calidad. Y el año pasado fue fabuloso, yo este año invito a todo el mundo que vaya, porque es aún mejor, parecía imposible, pero me ha sorprendido, y lo comentaba también con miembros del Consejo, que me ha sorprendido la calidad de la exposición, y eso es gracias al trabajo de ellos, ¿no? Nosotros simplemente estamos ahí para ayudar a que la institución no sea un obstáculo, sino que sea eso, sea una ayuda para todas estas actividades del aficionado, ¿no? Tengo en mis manos ahora mismo, delegado, precisamente la programación de actividades que han comenzado hoy a llevarse a cabo en torno a lo que es el Mundial de Motociclismo. Bueno, no habéis reparado nada, quiero decir, una programación intensísima, y para el disfrute, evidentemente, no solo de los aficionados al motociclismo, sino yo creo que un poco para todo el mundo en general, ¿no? Y le digo, efectivamente, que es densa, hay bastantes actividades, pero como este año coincide la feria, es más corta de lo que nos hubiera gustado a todos los miembros del Consejo hacer, lo cual ya le anticipo que para el año que viene vamos a tener muchísimas más actividades que este año, que evidentemente, bueno, pues al tener las ferias, pues obviamente tenemos unos cuantos días que no le podemos dedicar el 100% de energía, ¿no? Y ya teniendo nuestras ferias, pues compaginamos, ¿no?, motor y ferias. Pero aún así, bueno, has visto que tenemos esa exposición que hemos inaugurado, hemos sorteado este año 1.000 entradas, 500 entradas dobles, con todos los comercios de la ciudad, es la primera vez que se hace en la ciudad de Jerez, llega un acuerdo con todas las asociaciones de comercio para precisamente promocionar el Mundial. Y luego, comentabas antes, tenemos el jueves el día grande, donde vamos a descubrir un monumento en honor a Ángel Nieto por la mañana, sobre las 12 y media de la mañana, en el acceso número 1 del circuito, que, bueno, va a ser un eventazo, que vamos a contar con la familia de Ángel Nieto allí, en el monumento, por la tarde se dan los premios del Consejo Local del Motor y tenemos ese convoy motero que va a volver a recorrer otra vez, pues desde el circuito hasta la ciudad, en este caso, hasta la portada de la feria, que va a ser este año, digamos, la meta del convoy. Además, bueno, el mercadillo motero, que va a haber también estos días, la exposición, por supuesto, abierta y, bueno, ya les digo, homenaje a Ángel Nieto que se va a sentir desde el primer minuto hasta el último, ¿no? Incluso hay movimientos ciudadanos de que en la vuelta número 12, en las carreras va a haber una ovación en honor a Ángel Nieto, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este año solo merecía la figura de Ángel, lo vamos a echar de menos, es el primer año que no va a estar con nosotros y, bueno, yo creo que Jerez va a estar a la altura de lo que se merece la figura de Ángel. Es el primer año que no va a estar con nosotros físicamente, por supuesto, delgado, pero va a permanecer ya de por vida en los anales de la historia del circuito de Jerez a través del monumento que se va a inaugurar. Sí, bueno, y del nombre, ¿sabéis que incorporamos al nombre del circuito de Jerez Ángel Nieto? Ángel Nieto, exactamente. El mismo jueves por la mañana vamos a hacer una presentación mundial del nuevo logotipo, del circuito, muy parecido al actual, algo moderno, y que incorporamos, pues, el nombre de Ángel, que nos va a dar, pues, aun si cabe, más presencia internacional y mucha más fuerza. Bueno, pues, una programación, como está comentando el delegado, y nosotros también, intensísima la que nos queda por delante para vivir intensamente este mundial de motociclismo, 4, 5 y 6, aquí en Jerez de la Frontera. Pero a la margen de todo ello, la seguridad, delegado, sigue siendo, bueno, pues, es un asunto, yo creo que más que prioritario en la organización de eventos tan importantes como el que se nos avecina. ¿Está todo listo en cuanto a dispositivos? Bueno, un año más, además, yo creo que es una cosa que estamos realmente tranquilos, que hay experiencia, son ya más de tres décadas de experiencia celebrando el mundial, y evidentemente la profesionalidad de todos los cuerpos de seguridad del Estado, coordinados perfectamente en esas mesas de seguridad que se han venido celebrando, bueno, con la Guardia Civil, Policía Nacional, nuestra Policía Local, yo creo que hay una amplia experiencia en ese sentido, y luego, como siempre, pedir sobre todo mesura y tranquilidad a los visitantes, que vengan a disfrutar y que nos tome las cosas con calma, que así, bueno, si no haya ningún incidente y que podamos disfrutar todos de la fiesta. También estamos poniendo una importante inversión en la ciudad para mejorar zonas seguras por si hay accidentes moteros. Esta misma mañana estamos viendo como en el puente de la Avenida de Arco se han puesto unos viales de protección en la parte inferior, precisamente por si hay alguna caída de un motero que no tenga ningún problema. Ya el año pasado hicimos alguna intervención, vamos a seguir interviniendo, pues por lo mismo, porque ir creando una ciudad mucho más segura, y una ciudad donde los moteros se sientan cómodos y no vean, evitemos zonas de posibles riesgos en caso de accidentes. Aún así, esperemos que no haya que lamentar ninguno de ellos, pero bueno, siempre está mejor prevenir que curar luego. Claro, y en cuanto a seguridad, es lo que ha comentado anteriormente, delegado, este año, y no es el primero, además, que la Feria del Caballo coincide con el Mundial de Motociclismo, con lo cual, lo que son los dispositivos de seguridad, hay que incidir más en ellos. Sí, ya le digo, como no es el primer año, y hay una experiencia previa de años anteriores, pues bueno, confiamos en que va a salir todo bien, y además, sobre todo, en la coordinación que hemos tenido siempre con todos los órganos y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Así que ya le digo que hay plena confianza, y lo único a hacer es el llamamiento de ese, la tranquilidad, ya que podamos disfrutar todos sin ningún tipo de incidente. Bueno, otra cuestión importante, además, hablando de motociclismo, delgado, es hacer referencia al que fue, además, compañero de esta casa desde hace muchísimos años, nuestro buen amigo Paco Molero. ¿Qué mejor homenaje para con él que recuperar, bueno, lo que es el tradicional trofeo aniversario del circuito de Cádiz, cumpliendo el deseo precisamente de él? Bueno, esa es una cuestión que también se trasladó con miembros del Consejo Local del Motor, ya le digo que ha sido un acierto trabajar de la mano, porque al final el Consejo es la representación ciudadana, ¿no? Y ahí es donde tomamos las decisiones, donde se recogen las propuestas, y es un sueño que había de recuperar ese memorial, y se hizo realidad el año pasado, la verdad que fue muy emotivo, muy bonito. Bueno, Paco era una persona, siempre lo he dicho, lo he dicho en alguna entrevista, fue de las primeras personas que se me acercó a ofrecerme consejos, a ofrecerme ayuda, cuando entré en Cirgesa, y bueno, de la mano de él, pues hicimos muchas cosas, yo creo que se retomó de nuevo la relación, la cordial relación que tiene que haber entre administraciones, ayuntamientos, circuitos, federación andaluza, y evidentemente pues era un sueño que se ha visto cumplido, ¿no? Y en esa línea de trabajo, insisto, yendo siempre de la mano del aficionado, yendo de la mano del Consejo Local, yo creo que es la mejor forma de no equivocarnos, ¿no? Porque, bueno, siempre habrá gente, y de hecho pasa muchas veces en el Consejo, gente que se lleva propuestas y no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, en un proceso democrático se vota y lo que la mayoría elige, pues se lleva a cabo, ¿no? En este caso el memorial, evidentemente, está a todo el mundo a favor de hacerlo, ha sido una idea acertadísima, igual que vamos a recuperar el Rally Ciudad de Jerez, que también lleva muchos años sin realizarse, y que es otra iniciativa que nos ha impulsado, en este caso, el Automóvil Club de Jerez, y que vamos a recuperar este año, ¿no? A final de mayo tendremos otra vez el Rally Ciudad de Jerez, ¿no? Lo cual también se demuestra la apuesta que hace el Gobierno por el deporte de las cuatro ruedas, en este caso el automovilismo, que el motociclismo está muy bien, somos la capital mundial y somos, como digo yo, la catedral del mundo del motor de las dos ruedas, pero también queremos ser la catedral de las cuatro ruedas, ¿no? Yo creo que la ciudad tiene potencial, tiene afición y tenemos instalaciones para volver a recuperar la fuerza y el nombre que se merece Jerez en el mundo del automovilismo. Una novedad importante este año son los premios del motor Ciudad de Jerez, delegado, que ven la luz por primera vez además. ¿De qué forma surge la idea y cómo se decide su designación? Bueno, pues ya le digo que en el seno, no recuerdo si fue Pepe, Antonio, varios miembros de la permanente, los que estuvimos hablando... Tenemos, hay que decirlo, me preguntaba antes si era de motor, es que tenemos muchas reuniones que yo les llamo reuniones friki, de trabajo, de hecho, hay algún técnico municipal que teme venir a los consejos porque dice que nos enrollamos mucho hablando de motor y tenemos que tener reuniones por la tarde y salimos mucho más tarde de lo previsto. Y en una de esas reuniones del consejo pequeño del motor en mi despacho, pues surgen ideas y las vamos recogiendo y las intentamos llevar a cabo y una de ellas, pues evidentemente, también el consejo, lo de dar unos premios del motor que luego entre todos hemos ido modulando y hemos ido... Bueno, pues se van a dar tres premios, dos ascesis, la forma, el jurado... Abierto siempre además a negociar en el consejo porque las bases se llevaron y se repartieron entre todos los miembros para que hicieran aportaciones a los premios y bueno, muy contento porque es una iniciativa que ya ha tenido su repercusión nacional e internacional en muchos medios especializados y que por supuesto la va a tener este fin de semana con una actividad más dentro del programa que Dorna tiene previsto, ¿no? Y bueno, además con unos premiados que yo creo que fuera de lugar a dudas se merecen sin lugar a dudas tener ya este premio Ciudad de Jerez que va a ser además un busto que creo que ya habéis visto que lo hemos presentado de Ángel Nieto el premio que es el mismo que vamos a dar también en las carreras al ganador de cada carrera el fin de semana. ¿Qué supondrá también delegado para esta ciudad para Jerez de la Frontera la inversión el proyecto de inversión del Centro de Innovación Tecnológica del Motor además que se va a ubicar en el propio aparcamiento del circuito? Sí, en el acceso miren, es otra de las cuestiones que hemos hablado antes que el gobierno entendíamos que teníamos que hacer de participación y contar con la gente del motor en la ciudad con ese consejo y luego teníamos dos objetivos más por un lado yo tenía claro que el nombre del circuito de Jerez tenía que servir para promocionar nuestro deporte base y creamos la escuela de competición creamos una escuela de competición y paralelamente un equipo de competición en Jerez Andalucía Talent que compita actualmente en el FinFed que tenemos también en el campeonato de España en el campeonato andaluz de mini velocidad y digamos que hemos cumplido ese sueño de conseguir tener un equipo que impulsa y promociona a los niños hemos tenido un campeón de Andaluz con seis años y tenemos pilotos compitiendo actualmente de Andalucía que si no llega a ser por este equipo que creamos y esta escuela que tiene becas para los niños no podrían competir entonces ese era un primer objetivo es decir el incentivar el ayudar a los más pequeños el tener futuros campeones y que espero que en unos años cristalice que tengamos pues un campeón del mundo andaluz de la tierra que sería pues un sueño hecho realidad ya veo a los niños además es súper ilusionante ver cómo compiten ver cómo se forman ver el compañerismo hemos tenido casos también de algunos niños que han entrado a nuestra escuela con problemas de autismo con algún problema también derivado de relaciones en su cole y hemos visto como son niños a través del deporte a través del trabajo que se hace en la escuela han logrado salir y han mejorado muchísimo y eso es una satisfacción enorme o ver cómo este fin de semana uno de los que compite en la Talen ha sido capaz de hacer una pole siendo el primer día que podía competir llevando los colores de Jerez y llevando los colores de Andalucía por toda España eso ya está en marcha y el otro sueño le decía que eran dos sueños por un lado el de los pequeños que ya está en marcha y por otro lado el aprovechar también la marca Jerez la marca circuito de Jerez a nivel empresarial tenemos el mejor circuito del mundo porque lo tenemos tenemos el mejor gran premio del mundo pero no tenemos desarrollado una industria económica anexa y paralelo a lo que supone la actividad y la marca de nuestro circuito en la visita que hizo la presidenta de la Junta de Andalucía se comprometió a financiarnos el proyecto de Centro Tecnológico del Motor con fondos europeos un proyecto que hemos estado más de un año solventando las trabas urbanísticas con esa modificación que se aprobó ya la semana pasada de forma definitiva y actualmente estamos ya con las incididades desarrollando lo que va a ser el proyecto un proyecto que va a llevar unas naves para que se puedan instalar empresas de inversión de I más D más I inversión vinculada tecnológicamente al motor va a ir también con un circuito anexo de un kilómetro y medio aproximadamente para que se puedan hacer pruebas presentaciones para atender la demanda que actualmente no podemos cubrir en el circuito grande porque lo tenemos prácticamente el año lleno y ya además les puedo decir que muchas empresas se han interesado por el proyecto y por venirse es decir empresas que estoy convencido de que en la medida de lo posible que seamos capaces de captar un equipo de Fórmula 1 de captar un equipo de competición de MotoGP o de cualquier otro tipo de competición las 24 horas de Le Mans que también hemos tenido llamadas de interés seamos capaces de atraer dos o tres empresas de este tipo que estamos hablando de 40 a 50 ingenieros de primer nivel eso va a generar una industria paralela muy importante en la ciudad no estamos hablando de crear proyectos de ciudad y de futuro estamos hablando de una ciudad que viene a lastrar por los problemas que hemos tenido con el sector de la vid hemos tenido problemas diferentes tipos de problemas en sectores que eran tradicionales en esta ciudad y que queremos transformar yo creo que son las políticas que realmente interesan a la ciudad como transformación económica y de futuro hablamos también con la universidad para plantar una formación de una escuela universitaria allí en ese proyecto centro tecnológico para que podamos formar ingenieros de mecánica de competición una cosa que actualmente pues se demanda muchísimo y tenemos los miembros y tenemos la marca señores vamos a ponerlo y vamos a hacerlo entonces yo creo que esa conjugación y esa mezcla de formación a un alto nivel universitario vinculado al motor más la atracción de importantes escuderías o de empresas que puedan vincularse a esa innovación y a esa marca porque al final es la marca circuito de Jerez eso es lo que nos tiene que crear un nuevo sector productivo muy interesante para nuestra ciudad tan necesitado precisamente de inversión privada de movimiento económico y sobre todo que nos pueda ayudar a paliar la cifra de desempleo que tenemos yo creo que son políticas realmente las que interesan y no las políticas que en otros años se han podido hacer de ir a echarnos una foto o de cortoplacista de terminar una obra y que venga el siguiente yo creo que son ladrillos que se ponen realmente pero con una proyección de futuro importante pues delegado hablando de sueños que se pueden llegar a hacer realidad o que ya se han hecho realidad la oficina de la Federación Andaluza de Automobilismo ha sido ubicada en el circuito de Jerez que por fin ¿eso no ha sido un sueño hecho realidad? Bueno, eso es otra se lo explicaba antes otro síntoma más cuando uno trabaja con transparencia y de la mano en este caso de las asociaciones moteras pues igualmente con las federaciones no había buenas relaciones tengo que decir que no había buena relación con las federaciones a nivel general de hecho la Federación Española incluso dejó de venir al circuito lo cual es bastante grave si una Federación Española de motociclismo deja de venir al mejor circuito de España algo falla algo falla entonces uno de los objetivos fue recuperar y retomar relaciones con todas las federaciones la andaluza por supuesto también era un sueño que tenía Paco Melero y que se ha visto hecho realidad porque Manuel Alonso el actual presidente ha continuado con la misma política que estaba haciendo que estaba haciendo Paco y bueno ha sido muy fácil realmente llegar a un acuerdo para que se instalen allí yo creo que ganamos todos ganan ellos por estar en el circuito ganamos nosotros por tener la federación y además nos ofrecen servicios que actualmente estamos contratando fuera con lo cual nos ahorramos también dinero ellos ganan presencia y vamos a la mano que es el objetivo que las federaciones tenemos que ir siempre de la mano y buscarnos pues no tener enfrentamientos con ellos bien pues ya saben todos ustedes que en los próximos días 4, 5 y 6 tenemos en Jerez de la Frontera un evento importantísimo a nivel mundial porque no solo lo disfrutamos como decimos nosotros los jerezanos sino hay que dar valor también a todas las personas que nos llegan desde distintos puntos del mundo 4 y 5 y 6 recuerden mundial de motociclismo en Jerez de la Frontera gran premio Red Bull de España bueno para finalizar delegado ¿qué le diría la ciudad de Jerez? y a todas las personas que se nos acercan claro bueno yo creo que sobre todo que volvamos a disfrutar que seamos siendo tan hospitalarios como somos que creo que eso es clave y muchas veces cuando viajas a uno a los circuitos de España a otros circuitos y te ves con otros dirigentes políticos otros responsables de circuitos precisamente lo que más nos envidian es el carácter del jerezano y jerezana es la hospitalidad que tenemos a la hora de recibirlo que aprovechemos estos días que demos buena imagen de ciudad que es importante luego de futuro pues evidentemente para el turismo y que disfrutemos todo y sobre todo eso mucha tranquilidad que no haya incidentes que sepamos compaginar las dos cosas que sepamos cuándo hay que coger la moto cuándo hay que darse un paseo y sobre todo cuándo hay que ir también a la feria a disfrutar que la tenemos también a la vuelta de la esquina y siempre muchísima precaución que eso es importantísimo hay que resaltarlo fundamental pues Santiago Galván vicepresidente de Cirgesa muchísimas gracias y bien gracias a vosotros gracias y enhorabuena por todo el trabajo en torno a lo que es el mundial de motociclismo pero nosotros queremos tirar la casa por la ventana ya hemos hablado en el programa durante todos estos días atrás de las 500 entradas dobles que precisamente hoy se han sorteado en los claustros de Santo Domingo gracias a las distintas asociaciones de comerciantes de aquí de Jerez de la Frontera pero nosotros tenemos dos entradas dobles VIP para aquellas personas que quieren asistir y disfrutar de estas carreras sin gastarse ni un céntimo véngase conmigo delegado atención a todos los que han participado por gentileza que se por aquí por gentileza eso sí es importante que hay que mencionar a nuestros colaboradores y patrocinadores gracias al motorista delegado aquí están bueno pues los datos personales de todas las personas precisamente y valga la redundancia que han querido participar para llevarse una de estas dos entradas dobles VIP para el mundial de motociclismo buen regalo buen regalo buen regalo buen regalo que cada entrada tengo que decir ronda los 150 euros un poco más más aún un poco más le puedo asegurar que un poco más pueden ser 185 euros pueden ser 400 pueden ser 400 madre mía véngase por aquí aquí perfecto 400 euros si es de sala sí si es una entrada VIP sí ese es el precio de mercado ese es el precio de mercado madre mía el precio de mercado bueno pues ahora estarán todos en casa pendientes ¿cómo ha sido el mecanismo? ¿cómo han participado? bueno pues de la siguiente forma tiene que hablar aquella cámara ahí nos están viendo delegado bueno pues las personas que han querido acceder a este concurso o nos han llamado por teléfono al 956 14 98 44 o bien nos han enviado sus datos personales que están aquí a través del correo producción arroba hondajerez.com tiene que hacer las veces de mano inocente bueno pues vamos allá así que vamos a intentarlo usted mismo ¿lo mueves un poco o le damos un poco de no no lo tiene que mover claro claro lo tiene que mover claro hay que darle un poco por si alguien ha dejado abajo alguna que no nos ha interesado que alguien la ha podido mirar yo creo que yo tiraría pelu y cojo la primera fuera podemos hacer algo así como algo así ¿lo hago ya? ya ahí atención me he quedado con dos con dos pues ya está me he quedado con dos entonces me vaya a permitir que me quede con la de la izquierda vale y en esta ocasión le... a ver le doy los honores le doy los honores bueno la ganadora la ganadora en este caso de estas de esta entrada doble VIP para el mundial de motociclismo delegado es Paloma Varela Marín muchas felicitaciones y que lo disfrute tenemos el teléfono aquí que se lo llamaremos ahora supongo claro, claro, claro ¿qué? que lo enseñen ah, que enseñen el nombre vale voy a tapar el teléfono eso es ¿a dónde? voy a tapar el teléfono aquí, venga lo enseñamos aquí para que vea que esto de la tele no es fácil nada, nada ahí está perfecto Paloma Varela Martín para que vean que aquí no hay trampa ni cartón bueno además se puede ver todas las papeletas que sí, ahora viene Guillermo y las retira que han volado que han tenido que han estado cerca han estado cerca han estado cerca han seleccionadas viene Guillermo y las retira no pasa nada que ah, que nos pongamos sí, sí uy es que Agu está de práctica aquí y no quiere tener ni un fallito ¿eh? bueno vamos a por el segundo ¿no? aquí hay otro también hay otro sí, sí, sí son dos son dos entradas dobles bueno pues te lo dejo a ti a Paloma eso es y ahora vamos con el siguiente vamos con el siguiente y aquí tampoco hay claro, hemos echado tantos fuera ahora lo lanzo otra vez lo lanzo otra vez sí ¿quién ha dicho miedo? se lo están pasando se lo pasan pipa se lo pasan pipa se lo pasan pipa los de la federación pero bueno mira oye esto está bien ha divertido esto venga a ver ahí atención porque delegado parece que lleva toda su vida haciendo sorteos ¿te das cuenta? qué maravilla eso que la segunda entrada doble VIP para este mundial de motociclismo se la lleva a esta casa Ana María Peña Sizuela enhorabuena Ana María que lo disfrute vamos a enseñar el nombre sí, vamos a poner la dirección también voy a procurar voy a procurar tapar la dirección y el teléfono un primerísimo primer plano para que vean ustedes que aquí no hay ni trampa ni cartón lo vemos Ana María Peña Sizuela que está enfocando el correo electrónico perfecto bueno pues aquí están ya vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien que lo pueda enfocar que nos van a decir que nos hemos enfocado ahora que está el correo electrónico dirección ahí está Ana María Peña Sizuela perfecto bueno curioso que han sido dos chicas bueno han sido dos chicas perfecto pues Santiago Galva vicepresidente de Cirgesa muchísimas gracias nada a vosotros muchas gracias por venir al programa por compartir con nosotros este ratito y ahora pues nos vamos directamente hasta los claustros de Santo Domingo donde precisamente esta mañana ha quedado inaugurada una exposición fantástica de motos antiguas véanla un saludo ¡Gracias! 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 Deja por inaugurada tanto la exposición que tenemos aquí dentro dedicada a Ángel Nieto como la de Motos. Simplemente agradecer a todo lo que habéis hecho posible que esto se exponga ante la vista, la curiosidad de tantos y tantos aficionados que van a venir y que se nos esperan, y también como uno de los propios derezanos y derezanas, que llevamos en sí esa tradición de amor por el motociclismo. Creo que es un año muy especial. Estamos trabajando de una forma muy coordinada con el Consejo Local del Motor, que hace posible también que sean nuestros agentes en esta ayuda, cuando a veces no podemos llegar a todo. Pero esa labor hace que colaboremos y que las cosas que se ocurren y que se puedan hacer se hagan. Digo que va a ser un año muy especial para nuestra ciudad, para nuestros circuitos, porque va a ser el primer año de Gran Premio sin la presencia de Ángel Nieto, y Jerez le ha querido rendir uno de los mayores homenajes que se le pueda hacer. Esta posición, una grada, el nombre del propio circuito y también un monumento. Pues continuamos disfrutando de esta programación especial en torno a lo que es el Campeonato de España de Motociclismo Red Bull, este año 2018. Les tengo que recordar apuntes importantes. Y es que ya saben todos ustedes que si han hecho sus compras a través de los establecimientos pertenecientes a distintas asociaciones de comerciantes aquí en Jerez de la Frontera, van a tener la oportunidad de entrar en el sorteo de esas 500 entradas dobles que les van a hacer disfrutar de este campeonato totalmente gratis. Estamos haciendo referencia a asociaciones de comerciantes de Jerez como Asunico, ACO, GED, COSUR, ACAD, ACOPIS y Mercado Central de Abasto. Ya saben que ustedes tenían que realizar sus compras, rellenar este boleto aquí en el dorso, poner sus datos personales y directamente a la buchaca. Y de ahí salen las 500 personas que se van a llevar estas entradas dobles para que disfrutar de este campeonato, pues no les cueste ni un céntimo. Así que enhorabuena a todas estas asociaciones de comerciantes de Jerez. Y a continuación pues vamos a tener la oportunidad de hablar de una empresa que fue implantada aquí en Jerez de la Frontera hace nada más y nada menos que 60 años. Y cuando llega este acontecimiento deportivo aquí en Jerez de la Frontera, como es el campeonato de España de motociclismo, tiene mucho siempre que apuntar y que decir, estamos haciendo referencia al motorista. El gran premio de España de motociclismo aquí en Jerez de la Frontera, yo siempre digo que es el más popular y famoso de todo el campeonato de MotoGP. Para hablarnos sobre todo lo que tiene preparado esta programación fantástica que lleva a cabo el motorista aquí en Jerez de la Frontera, como les digo llegando este acontecimiento, y de alguna de sus motos que ustedes pueden llegar a conocer a través de este programa de televisión, pues hemos invitado a Francisco Montes, que es responsable de ventas precisamente del motorista. Francisco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Oye, que además, tú me has dicho, llevo dos años trabajando para el motorista, pero dentro de este mundo del motociclismo, ¿cuánto tiempo? Veinticinco. Veinticinco años. Veinticinco años. O sea que tú, yo no sé de otra cosa, pero de motos, ¿entiendes? Un poquillo, sí. Un poquito. Un poquito. Bueno, ahora trabajando para el motorista, 60 años esta empresa implantada, como yo he dicho anteriormente, aquí en la ciudad, y que cuando llega este campeonato, pues tiene mucho que decir a través de la programación que lleva a cabo. Cuéntanos. Pues mira, es una programación que se va trabajando desde el primero de año, nada más que entramos en el día 2 de enero. Empezamos a trabajar todos los departamentos, departamentos de marketing, vehículos, todos, todas las empresas del grupo, a través de Córdoba, Huelva, Sevilla, Málaga. Y vamos intentando de aportar entre todos ideas. Francamente lo que intentamos es vivirla a lo mejor posible, porque de hecho somos aficionados al mundo de la moto, porque para trabajar en esto te tiene que gustar mucho lo que es la moto. Y el grupo del motorista aporta muchísimo. Y lo pasamos como una gran fiesta. Una gran fiesta que, además, lleváis a cabo cuando ya el primer día que empezamos a ver y a disfrutar del ambiente aquí en Cuerda de la Frontera, tenéis concentración precisamente a las puertas del motorista, que allí se lía la relía. Pues sí, se lía en la avenida Europa, donde tenemos la central, el centro de distribución. Desde el jueves, que ya empezamos con las actividades, con la firma de pilotos, que tan conocido está aquí en Jerez, desde el jueves 6 de la tarde y el viernes igual, con varios pilotos. Jack Miller, Marco Ramírez, que es el piloto gadetano, que de hecho es amigo de la empresa. Y partiendo de la base esta, tenemos también ferias de la moto de ocasión, tenemos ofertas puntuales, dicen, iba los tres días en la boutique, tenemos el servicio rápido de reparación, tenemos una zona en el lateral izquierdo, perdón, derecho de la tienda de restauración para los moteros. Y también va volcado al aficionado del mundo de la moto, no solamente al motero que nos visita a la ciudad de Jerez. Claro, cuando llega el campeonato aquí a Jerez de la Frontera, Francisco, evidentemente, vemos que nos visita gente prácticamente de todo el mundo. Pero si nos ceñimos a hablar de la ciudad de Jerez y del entorno, ¿tenemos aquí grandes aficionados? Muchísimos. ¿A las dos ruedas? Muchísimos, teniendo en cuenta que lo que es el negocio en sí no solo vive del motero extranjero o nacional, vive del motero provincial, de la provincia de Cadio, Sevilla, y nosotros la mayor venta que tenemos es del motero de aquí. Claro, te hago esta pregunta porque durante el ambiente, durante los días, el 4, 5 y 6, los días que dura el campeonato, como que todo el mundo aquí es motorista. Aquí todo el mundo le gustan las motos, todo el mundo entiende de motos, pero luego, ¿qué pasa durante el año? ¿Eso es así? Bueno, ten en cuenta que al fin y al cabo es una fiesta y como todo el mundo quiere participar en ella, pero lo que es el cliente afín y demás lo tenemos super consolidado en todos los moteros. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar sobre alguna de las motos que habéis traído aquí a Platón, que son dos auténticas maravillas. Por un lado, tenemos esta aquí a nuestra izquierda, estamos hablando de una Kinko AK-550. Cierto. Háblanos sobre sus características. Pues mira, es un producto, o mejor dicho, una máquina, porque lleva cuatro años desde el departamento de I más D de Kinko, de la marca taiwanesa, luchando por hacerse un hueco en el segmento del Masi Scooter deportivo, que prácticamente era un monopolio de una marca de la competencia. Y de hecho entró en septiembre pisando muy fuerte, porque tiene varias cosas que no tienen las demás, que es una conectividad directa con el teléfono móvil, con los Smartphones, localización del vehículo, viene un tren delantero con Brembo, con primeras marcas y firmas, viene con un motor bicilíndrico, chasis de aluminio, puños calefactables, o sea, lo trae todo, todo, todo lo que puede traer de los modelos más altos del mercado. O sea, que en cuanto a tecnología, podemos decir que es una de las motos más avanzadas. Efectivamente, es cierto. Según la línea que estamos observando, en esta Kinko AK550, Francisco, ¿es una línea dirigida a qué tipo de público? Bueno, es un scooter, al fin y al cabo, que es una línea un poco agresiva, pero en el tema de ventas estamos captando clientes de todo tipo, principalmente porque permite la personalización por marcas externas o firmas externas de colocar accesorios. Entonces, cada uno lo puede personalizar a su forma. Existen maletas laterales, traseras, cúpulas más altas, y para el cliente deportivo más juvenil existen cúpulas más cortas, escapes, en Leovinci, existen variadores, lo que quieras. Tú eres de la opinión, esto es una opinión personal, que yo te pido pronto, que las motos, por ejemplo, esta máquina de la que estamos hablando, que estamos viendo en pantalla, la Kinko AK550, ¿de tunearlas o dejarlas, en cuanto en tanto hablemos de la imagen original? Bueno, es un tema que va más con la edad. Yo ya con la edad que tengo... ¿Va con la edad? Sí, hombre, claro. ¿Tú ya no las tunearías, entonces? Yo tunearías algo. ¿Algo sí? Algo sí, un poco. Por ejemplo, en buscarle algo más de potencia, por ruido de escape y poco más. Sí es cierto que al cliente más juvenil le gusta la personalización estética. Más estética que incluso preparación de silencioso y demás, ¿no? Pero, como ya te comento, yo desde mi punto de vista incluso le pondría hasta una maleta, para el uso que yo le daría. Ya estoy acostumbrado. ¿O sea que esta moto estaría muy bien para salir a la carretera? Salir carretera, viajes, uso de conducción deportiva. De hecho, estuvimos probándola en el circuito de Ascari con la prensa y con la marca y se comportó de una forma bestial y aportando sensaciones increíbles. Por un lado, tenemos esta Kinko AK550 y luego vamos a mostrarles otra de las motos, otra de las máquinas que nos ha traído a plató el motorista. Estamos hablando de la que van a ver a continuación en pantalla, que es una KTM Duque 790. Cierto. ¿Gran diferencia con esta, con la otra? Nada de ver. Nada de ver. Viene para hacerse un hueco en un segmento un poquito por KTM que tenía anteriormente un modelo monocilíndrico y viene, pues, especialmente para hacerse el huequecito muy importante en ese sector y viene pisando fuerte también, al igual que la Kinko. O sea, ¿estamos hablando de una novedad? Sí, claro, totalmente. Tenga en cuenta que aporta un motor bicilíndrico en línea, que KTM nunca ha fabricado, es una primicia mundial, porque siempre han fabricado motores monocilíndricos y bicilíndricos en V. Este motor es el primer motor que fabrican bicilíndricos en línea. El comportamiento que da... Cuando hablas de bicilíndrico en líneas, ¿a qué te refieres? Pues, muy básico. El cilindro en V, son dos cilindros como si fuera una moto custom, tiene los dos cilindros laterales. Y un bicilíndrico en línea es que el conjunto de cilindros es paralelo, están paralelos. Eso, el comportamiento del motor es diferente al bicilíndrico en V, entonces eso a KTM le preocupaba. Y han conseguido con el motor bicilíndrico este que han aportado un comportamiento muy similar a un motor en V. Con lo cual, la conducción de la moto es súper divertida en cierre. Aparte, es muy divertida en cierre, muy divertida. Principalmente porque tiene todos los componentes de la gama más alta, que es la SuperDuke R. Tiene cambio quick fit, ABC en curvas, control de tracción, todo ello desconectable, varios mapas de potencia... Hombre, claramente, como tú has dicho hace tan solo unos minutos, no tiene absolutamente nada que ver con la Kinko que mostrábamos anteriormente. Sí. Pero fíjate, esto es una apreciación mía, Francisco. Sí, sí. Vale, yo veo esta KTM Duque 790 y según la línea, pienso yo que va dirigida más para el público juvenil. O también para todo tipo de público. Sí, no, no, es un público de... Según la línea que yo veo. Sí, sí, te explico. Va dirigida también para el público juvenil porque, de hecho, de la versión esta, que viene con 105 caballos y 169 kilos, hay una versión que viene preparada, que es la versión L, para poder eliminar para los carnets nuevos que se saca hoy en la juventud, que es el A2, para eliminarla a 35 kilovatios. Si fuera indicada para el cliente y adulto, afianzado con su carnet y todo, no sacarían esta limitación. Características de esta moto que ya hemos comentado anteriormente y cualquier persona puede disfrutar también. para grandes viajes. ¿Puede ser? ¿Más para la ciudad? ¿Para paseo? Bueno, es una moto... La parte de la rápida, todo un poco. Bueno, pues para terminar, Francisco, le tenemos que decir a nuestra audiencia que tiene que ir durante los 365 días del año al motorista. Evidentemente. Pero en esta ocasión y estos días, con motivo del campeonato de España de motociclismo, ¿por qué razón? Porque tenemos varias cosas, se van a divertir. Tenemos los pilotos, como comenté anteriormente, muchas promociones y luego el ambiente que se vive en la avenida Europa, frente a la tienda del motorista. Ahí estaremos todos. Muy bien. Francisco Montes, responsable de ventas del motorista. Ya saben todos ustedes, el motorista, una empresa implantada aquí en Jerez de la Frontera desde hace nada más y nada menos que 60 años. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Robert. A disfrutar... Oye, tú esto lo disfrutas de una forma especial, supongo, ¿no? Es trabajo, pero cuando terminamos el horario me voy a la calle con la moto. ¿Con la moto también? Sí, sí, claro. Oye, una cosa que hay que puntualizar siempre, tratándose de motos y velocidad, siempre precaución. Seguridad, controles, no beber, eso es importantísimo, disfrutar de la moto y del ambiente. Y tu casco, tu equipación y, evidentemente, disfrutarla. Que para eso están los grandes acontecimientos, para disfrutarlo. Exacto. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Robert. Y, bueno, pues ya saben todos ustedes que a través de este programa pueden conseguir grandes premios a través de este programa especial, Campeonato de España de Motociclismo. Y gracias, evidentemente, a nuestros colaboradores y también patrocinadores, como son el motorista, en esta ocasión, Navarro Hermanos y Kool Motorcycles. Todos en este especial Campeonato de España, Red Bull de Motociclismo, este año 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!